Cuando salí de la Habana, maldame Dios, que nadie me ha invitado a salir si no fui yo, una linda guachinando ya voy yo, me vino atrás pendiente, si señor, que a tu ventana llegó una paloma, brándala con cariño que es mi persona, cuéntale tus amores vienden mi vida, coronala de flores que es cosa mía. Ay chinita que sí, ay que dame tu amor, ay que vente conmigo chinita, a donde viva ya. Ah, dale con cariño que es mi persona, ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. Ay que vente conmigo chinita, a donde vivo yo. No te enseñado, no te enseñado, el cuadrilátero bien refregado, que los auspéticos han regalado, al amo mío bien dibujado, el papelífico certificado, de que la guerra ha terminado, con tres cobleas me la han pegado, me la han pegado, me la han pegado, Pegó, pegó y repegó. 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 Pegó, pegó y repegó.